Bueno, estamos en la zona, esta es la aldea, una aldea en Vía Guaraní, llamada Puente Quemado II, y el paraje de la zona es Caña Fístola, sería Garbapemí, al fondo decimos, Caña Fístola, y próximo a un loteo también denominado en esta zona que es Tiquina. Y estamos distantes, a unos 30 kilómetros, desde la zona céntrica de Garbapé. En estos momentos visitando esta comunidad ya conoce la realidad y a partir de esto también hay proyecciones de trabajo. Sí, bueno, esta aldea consta hoy en día más o menos de unos 40 a 45 habitantes, eso siempre sufre cambios continuamente, pero bueno, más o menos unos 25 chicos y prácticamente unos 20 adultos que conviven aquí. Y contarles también que desde el equipo de salud de la provincia, ellos están teniendo una visita quincenal. Cada dos semanas viene un equipo de salud que visita las dos aldeas que se encuentran en Garbapé. La de Puente Quemado I, que está sobre la ruta provincial 220, y Puente Quemado II, que está en este lugar donde estamos hoy en día. Cada 15 días viene a hacer el control respectivo de peso, talla de los chicos, tienen un seguimiento rutinario y estructurado con respecto al estado de salud de los habitantes. Y con respecto a proyecciones, sí la tenemos, es un lugar que no cuenta con energía eléctrica ni tampoco agua potable. Así que, bueno, venimos planteando este proyecto junto a un equipo de personas de Arauco, ya que esto es propiedad de Arauco. Y también, bueno, estamos encarando con el IMAS, con asuntos guaraníes, es una tarea que tenemos que llevar en conjunto para, así también, de esta manera, llegar con un mejoramiento de un camino que conectaría desde la ruta 220 hacia acá, facilitaría el acceso, y con eso vendría la llegada de la energía eléctrica y así también llegar al agua potable. Bueno, también en este lugar desembarcó a través de la Fundación Pibes, donde ellos han llevado adelante la construcción de tres aulas, para que funcione un aula satélite, desde alguna de las escuelas primarias de Garuapé. Esta Fundación Pibes ha construido en este lugar, como mencioné recién, un aula, otro espacio para un comedor, y también un espacio para que pueda quedar o pernoctar quizás un docente en la zona. Esto todavía también se está evaluando. En teoría, sí, ya es un aula satélite, pero falta definir todavía la llegada del docente a este lugar. Por otra parte, Intendente, también hablamos del agua y el agua potable en lo posible, o un agua segura para esta comunidad de las personas que viven acá. Sí, esto también quedó en evidencia a raíz de las sequías que tuvimos el año pasado, más o menos en noviembre de 2020. Las sequías llevó a que este ojo de agua del cual ellos se abastecían, se secó, recién ahora se está recuperando. Así que desde el año pasado, que estamos acercándonos al municipio, semanalmente se trae un tanque con agua potable para que ellos tengan el agua para su consumo personal. Así que bueno, es un compromiso también que debemos cumplir.